Susana Trimarco, Marita Verón, Trimarco, Trimarco, llevando. Hace 21 años desapareció Marita Verón, la mamá Susana Trimarco. Se sospechaba en los primeros momentos que una red de prostitución la había secuestrado y estaba en esos circuitos perversos y aberrantes. Lo que se acaba de leer, la propia Susana Trimarco, acaba de tuitear porque tiene, ella dice, información que se lo ha facilitado sectores gremiales, que la muchacha... Bueno, lo voy a leer textual para no conjeturar. Ha habido una trascendencia de prensa de una investigación que se está llevando adelante en la justicia federal, sube Susana Trimarco. Madre de Marita Verón. No podemos dar demasiada información, yo tampoco estoy totalmente formada sobre los detalles, pero hay información que está investigando el fiscal federal CHIT, que tiene que ver con alguna documentación que vincularía determinados sectores gremiales, con la posibilidad de que tengan conocimiento de que Marita habría muerto. Y agrega, esto lo puedo decir en líneas muy generales, pero seguramente mañana, mañana es miércoles, saquemos alguna información que podría llegar a tener esto en primera instancia para poder avanzar y conocer el destino final de Marita. Por otro lado, por lo que hay hasta ahora, vendría a ser un complemento de lo que ya sabemos que sucedió con Marita. Y termina diciendo, a ella no la encontramos y el trabajo de seguirla buscando está todo el tiempo presente hasta que podamos saber qué pasó con ella. Como desde el primer día, la estamos acompañando en búsqueda de la verdad. Así seguimos.